¡Pegame! ¡Pegame! Hola pelados, mi rey, acá subida del sur. Hola, ¿cómo estás? Doña Rosa de Fernando Ruiz Díaz, con la otra banda que tiene, Bantra, en un evento privado que hubo en una cervecería muy importante, que era el cumpleaños de la cervecería acá en Mariloche. Tocó bastante, muy simpático con todos, y cuando terminó de tocar, fue a sentarse para compartir con la gente de la cervecería, con los empleados, y pidió pizza para comer, pizza común y corriente, sin nada más que queso, y para tomar en la cervecería que pidió whisky. Un muy buen whisky, caro, pidió el whisky, y como anécdota, y si no podían bajar, estaba como recontento, y quería salir, y quería ir, quería ir a ver qué lugar se ponía para seguir paseando, y bueno, no, no había nada. Pero bueno, positivo para él. Besos. Es lo que uno espera de Fernando Ruiz Díaz. ¿Cómo, cómo? Es lo que uno espera de Fernando Ruiz Díaz, que está enchufadísimo. ¿Qué cosa cuando estás así, con toda una moto, y decís, no hay dónde salir? ¿Qué no va a salir? ¿Dónde despliego todo esto? ¿Lo pasó alguna vez en algunos camiones, te acuerdas? Sí, en el Chaco. Dos o tres veces nada más. Coco Basile, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saludo a un presidente, un presidente de un club de fútbol. El tema es que este club de fútbol es club de fútbol terraplanista. ¿Eh? Sí, le puso, tiene ese nombre, en España, y el Coco Basile es terraplanista. No sé si sabías. Porque Alfito es terraplanista. Algo sabía, pero me pareció que, cuando lo escuché, me parecía que había sido un humorado. No, no, va en serio, banca la parada. Y fuerte. Se ve que es algo que el Coco siempre pensó, Sí. Y que ahora que se le da la luz, dice, claro, pero... Ahora abrieron todos los ojos. Yo, bancada antes, escuché el mensaje, mirá. Javi Pobes, te felicito por tener un club Flat Earth y lo hayas puesto en España. Y nosotros todos, los de la tierra plana, yo acá en la Argentina, soy un técnico alfio-basílico y coincido totalmente con ustedes, con la teoría. Yo soy uno más. Espero que el día de mañana nos encontremos en España y que me contrates de manager, porque me gustaría vivir allá contigo y apoyar a toda esta masa que tenemos en el mundo. Saludos, Javi. Bueno, no tiene mucho los tiempos, ¿no, Coco? No, no, bueno, pero... ¡Qué raro! Y es raro todo lo que dice, ¿no? Se reembarcó. Sí. Es como que le va la vida en el terraplanismo. Aparte, si lo contratan, tiene que ganar partido, no es que tiene que defender el terraplanismo. Ahora, es verdad, alguien que tiene la duda, ¿no? Sí. De por qué me inclino. Sí. Estando el Coco Basile, vos decís, y por ahí, si el Coco lo piensa... Decís, por un lado, los científicos dicen que es una boludez, por otro, Coco Basile. Sí, y vamos con el Coco. ¿Quién te dio libertadores, campeonatos? No, claro, Copa América, hermano. Claro, Copa América. Y algo, por ahí, yo creo que el panadero Díaz tenía una data fuerte. Era terribleista. Se llevó a la tumba, sí. ¿Por qué se la llevó a la tumba y no se lo dijo? Porque lo señalaban por todos lados. Ah, claro. Sí, y el Coco ahí tomó la posta. De eso podrá haber, a lo mejor, alguna canción del terraplanismo puede haber. Busquemos, busquemos. Pero te prefiero acá, Mili. No, 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 ya me pongo a googlear esto, no te preocupes. ¡Pelades! ¡Ah, no! ¡Qué anónimo! ¿Qué gustas, Ano? ¡Pansapancita de mi vida! Hola, amor. ¿Por qué usted me pide que yo le tire data? ¿Por qué quiere saber cómo fue mi intercambio con el Luis Fartime? O esa tarde que saludé a Ana María Alfaro. Si usted me está censurando a Oriana, queremos ver esa manjaina. Manjaina para todos. Claro, manjaina. Sí. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Sí. ¿Qué hacemos, bueno? ¿Qué hacemos? Entremos al Instagram de Oriana. No lo tenía planeado. Sí. ¿Tenés miedo? No, no sé. Un poquito. Yo no lo vi. No, en realidad no muestra nada. No se le escapa nada. Creo que lo de Oriana no va a ser, no te preocupes. Es el videíto antes de la foto, ¿no? Dale. Esa está agradeciendo una lencería. Sí. No, la verdad es que no se lo levantaron de Instagram. Está linda, ¿no? Está poderosa. Está poderosa. Sexo Argentino. Ay, no me retocan los ojos. Me estoy probando el vestuario de Sexo Argentino. ¿Quieren ver más abajo? Sí, te digo la verdad. ¿Ves? Es una gran escoteo. Miren de atrás. A ver. Ósolo. ¿Ves? Ósolo. Está bien, ¿no? Ósolo. Bueno, a ver, anda un poco hasta el final. Ponele unos 30 segundos antes que termine. A ver si lo bancamos por ahí. Bueno, ella bailotea mucho. Sí. La verdad que está plantadita, ¿no? Sí, está mucho mejor. Está armada. Sí, sí, sí. Bueno, sigue mostrando, buscando el mejor perfil. El mejor perfil es todos. Sí, o sea. Qué bien. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. A ver, ¿qué dice? Para mostrarles el look. Opa. Esto me da duda. Asesino. Ósolo. Ósolo. Ah. Qué raro, ¿no? Viste, no subió nada. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Te parece? O sea, vos dijiste, ósolo y muy bien. Nada más. Era difícil. Sí. Ese me espanté de más, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno. Ósolo. Vamos con Maradona. Sí. ¿Te parece? De este lado. Sí, sí. Pasares, tuitea lo siguiente, mirá. Algo que quizás no sorprende tanto, que es, Diego Maradona cortó toda relación con su hijo Dieguito Fernández. A mí me re sorprendió, ¿eh? Pasa que últimamente él está muy alejado de Lojeda. Sí. Porque está cercana a La Boliva. Está bien, bueno, pero cortar toda relación es mucho. Y ya está, listo. Antes era la luz de mis ojos cuando estaba en Sinaloa. Ahora no sos nadie. No, pero pará, pará, porque también le estamos creciendo a Payares como si fuera palabra santa. No lo ve desde el... Eso está chequeadísimo desde el día del padre. Desde... La última vez que lo vio. Desde que le hizo tener un infarto a la suegra. Claro, también hay problemas con la familia. Y siempre paga el pato de Hito Fernández, ¿no? Sí. Ese es el tema. El roscacito que pegó, él pegó un roscazo, ¿no? Maradona o zarandeó. Lo roscaseó, sí. Ahí está, ahí ya se acabó todo. Ósolo, alguien. Ósolo. Esto me lleva a volver a la vieja tabla de Maradona de amor-odio. Muy bien. ¿Sabés qué? Hace dos meses que no lo hacíamos, un mes y medio. Sí. Entonces... Cambió un montón todo. Quiero refrescar... ¿Cómo está Lara? Bueno, ¿cómo era la tabla hace mes y medio? Ah, bueno. Que para mostrar lo cambiante que es la vida de Maradona. Hace mes y medio, en El Amor, estaba Edito Fernando. Sí. Chairo Light. Sí. Las hermanas Kitty y Liliana. Sí. Maduro, Hanna y Borda Garay. Sí. Que hay ojeda. Sí. Indiferencia. Gaspar, Servio. Que había bajado. Claro. Diego Junior Junior, Islas. Sí. Joana, Luja, Violito, Harold, Roma, Dalme, Diego Junior y Benja. O sea, de ahí se van directamente de la tabla. Sí. Se va a Gaspar, Servio, se va a Borda Garay, se va a Islas. Borda Garay, se va a Islas. Islas, vuela. Después estaba En Odio, Oliva, Macri, Liope, Coraro. Bueno, estos quedan todos, ¿no? Orlando, Janina. Y En el Infierno... ¿Bobán queda? ¿Queda Bobán? Bobán queda. Sigue teniéndole mucho odio a Bobán. Sí, lo dejé. Muy bien. Vamos a la nueva tabla. En donde tenemos... Sí. Sube Oliva, de Odio a Amor. Sí. Porque están juntos y se mantienen los anteriores. Lo que pasa es que bajaron dos y subió uno. Claro. O sea que hay menos amor en la vida de Maradona hoy en día. Claro. Y hay un nuevo ingreso. Sí. En Indiferencia subió, bajó Dieguito Fernando. Sí. En Odio baja Ojeda, que estaba en Amor. Sí. Y en ingreso de Odio lo tenemos Scaloni. Impresionante. ¿Te acordás que lo insultó? No me acordaba, pero me cierra porque él siempre es de putear al técnico. Al equipo, exactamente. Claro. Pero... Así está la tabla hoy en día. Y Tontín está condenado a la darno. Sí, claro. Sí, no sale de ahí, no sale nunca más. No está Lara ahí, ¿eh? No pusiste a Lara. Al rulo Lara. Lara no está en el mapa, Maradona. No. Está flojo de papeles, Lara. Ni lo tiene en la cabeza. Sí. Aunque para mí es hijo. Sí, uno. Panza, Rey de Reyes. Le mando un Doña Rosa, prestado de mi señora, que el sábado fue a ver Circo du Soleil. Sí. Y se cruzó con la Mario. Ahí adjunto foto. ¿Vidal? Con Virginia Vidal. Ah, con Vidal. Ahí está. Mira. Las dos están encueradas, ¿no? Sí. Bueno, vamos con ellos. En realidad él, uno solo. Chiquitito. Acompañados. ¡Bebé subrogado! Mirko, nada más que Mirko. Sí, sí. ¿Qué pasó? Llegó a Croacia. Sí. Y hay una foto en donde él está pegándole una pelota. Y ya podemos adivinar si es buen jugador o no. Para mí hay una... ¿Ya podés adivinar tanto? Sí. Ahí ya podés ver para mí que es derecho. No, si es derecho le va a pegar en peine o tres dedos. Puede ser una zurda cara interna. No, para mí va a tirar un tres dedos. ¿Tipo chelo delgado? Sí. Para mí le falta un paso. Tres dedos con chanfle para la derecha. No, le falta un paso, que es la derecha. Sí. Y con la zurda le pega. Para mí es zurdo. Está mal perfilado entonces para mí. No sé, salvo que vaya a pegarle muy cruzado. No sé, Marley fiscaliza todo desde atrás, ¿no? Sí. Está bien. Es postura de jugador. Para mí hay algo ahí. Ya hay una estirpe de jugador. Ya hay una estirpe. Sí. Es esto. Está en Croacia, está bien. ¿Con quién está, perdón? Llegó Pastoruti. Ah, con soledad. Sí. Y siguiendo con la gente que fue a Croacia está Nico Mart. Pero hizo un posteo que nos ayuda más a descubrir acerca de su vida. ¿Por qué? Y porque sabíamos que tenía 30 años, pero esto también creo que lo sabíamos. Para mí tiene más, ¿eh? Él dijo cumplo 30 años. Sí, pero ahí no importa. Creo que me tiraron 30 y pico. Sí, no importa. No importa. Pero en el posteo dice 30 años. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Y dice, feliz día del arquitecto. Ahí está. Es arquitecto, Marley. Es arquitecto. O sea, arquitecto. 30 años. Sí. Yo creo que ese casco está de pinta. No lo veo arquitecteando mucho por el mundo. Hace un montón que no arquitectea. Hace rato que no agarra nada, ¿no? En algún momento arquitecteó, se sacó esa foto y ahora ya no. Si no puede laburar siendo por el mundo. Claro. Tenía de la obra, tenía que hacer un proyecto. Es 100% Marley, ¿no? Hoy en día sí. Sí, sí. Bueno, doña Rossi, después psicópola. Hola. Dejo a su criterio si positivo o negativo. Grande Kundesov no lo tenía, ¿eh? ¿Eh? No, estaba buscando la altura de Kundesov. No lo tenía tan alto. Muy positivo, ¿eh? Lo damos por cierto. Y existe un trap terraplanista, ¿eh? Te digo eso solamente. Ah, búscamelo. Trap terraplanista como para salir y dejarle... A lo mejor. Bueno, para que a lo mejor... Eh... ¿No nos jugamos con eso? No sé. A lo mejor dicen cosas feas. No creo. Trap del terraplanismo. Bueno, ¿qué pasa, Coppola? Esta de vacaciones es en Ibiza. Sí. Y se filtra una foto de Guillote en Ibiza y de Brito la tuitea. ¿Volvió a las viejas andanzas? Guillote, mirá la foto. ¡Eh! ¿No? Esto de ahora, obviamente, ahí está el look Coppola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Guillote? ¿Qué fiesta es esa? ¿Hubo tiki? Hubo un... ¿Para vos pasó algo ahí? ¿Pasó algo? Mirá la cara. Haceme un zoom a la cara de Coppola. Sí. Yo creo que muere en Ibiza, Coppola. Para mí la cara es... Esto se me va a dar o es una joda para la foto. ¿Esto está por pasar realmente? Sí. La cara es... Esto es... Esto es verdad. Sí, tiene... Y fíjate los morochos atrás como le están sacando fotos. Sí. Es que... ¿Lo reconocieron a Coppola? No entiendo nada de esta foto. La verdad no entiendo nada de esta foto. Yo tampoco entiendo. Pero bueno... Esa... ¿Está consintiendo eso? ¿O Coppola la... No entiendo tantos negros en Ibiza? No sé. Me resulta raro la foto. Parece... Si vos me decís dónde está. Yo digo Brasil. Sí. ¿Dónde está en Brasil? Mirá, Debrito la... La tuiteó como Coppola en Ibiza. Y es Debrito. No, no, no. Está bien. Bueno, se viene el eclipse. ¿Dónde está? ¿Un boliche? ¿En un hotel? Es un boliche, sí. Él... No, Blanco. No parece un... Está vestido raro. Es el lobby de un hotel. No sé. Se calentó. Está bien, modelo. Está perfecto. Igual está casado. Panza Mili. Acá el chocolate de Pilar. Sí. Bueno, acá mi amigo mío se encontró en la calle con el señor que van a ver a continuación en la foto. Muy buena onda. Caminando de noche. ¡Alcides! Nada. No hay mucho que agregar. Saludos. No, obvio. Que tal. Miren quién es. Está bárbara la foto. Es lástima la sombra en la cara de Alcides. Pero... ¿Me llama la atención? Parece... ¿Qué? No, un barrio humilde parece atrás. Y Alcides lo tenía más de... Como que en violeta. Sí. ¿No levantó mucho con violeta? Eh... O con... Hay negrita linda. Negrita mía. Negra de mi vida. Sí. Por favor, Zoom Corbatal. ¿Son teclas de un piano? Es un saxo sobre un teclas de un piano. Ah, qué musical que es. Sí, sí. ¿Puedo decir que toca el saxo y el piano o no? Bueno, él es musical. Él es musical. Él es musical. ¿Cómo están los pelos? Están bastante bien, ¿eh? Sí. Alto. Una de las personas a las que yo les pediría fotos. Totalmente. Me parece que acá salió el tema de cierre. Más que el trap ese de raplanismo. ¿Cuál es? Sí, un tema de... ¿Pero cuál? Sí. ¿Y violeta o...? No, negra de mi vida. Eh, sí, pero pará. ¿Tiene video? No, no sé si se llama negra de mi vida. No se llama ahí negrita mía, negrita linda. Bueno. Digo por las dudas que... Vamos a llegar, vamos a llegar. Ese me gusta más, sí. Búscalo, por favor. José Bianco, el eclipse, hace ya dos horas que sucedió. Sí. La emoción que tenían esos muchachos. Estaba José Bianco y otro que hace clima, que la verdad que no lo recuerdo. Sí. Y lo relató como se debe. Porque es su metier. Pero... Aparte era el momento, ¿no? Eh... Me resulta raro que me lo estás diciendo como muy emocionado. Tipo... Así de lágrimas. No tanto, pero escuchalo. Y miren a los costados. Fíjense a los costados cómo aparece lo que no es sombra. La luz del sol. Increíble. Se hace de noche. Adiós, adiós, adiós. En la pantalla de las noticias. Otra vez lo hicimos. ¿Qué hiciste? Y estamos, por Dios. Y ahí está. Miren esto. Es increíble. Es espectacular. A pleno con el sol. Vamos a pleno con el sol. Sáquense los lentes, señores. Se puede mirar. Disfrútenlo. Hay estrellas. ¡Qué locura, José! ¡Qué locura! Es un momento increíble. Increíble. Buen agite, ¿eh? Igual lo hicimos. Eso te iba a decir. Sí. ¿José Bianco produjo el eclipse? Quizás. Bueno, entonces es bueno, ¿eh? Sí. Bueno, pero ahí... ¿Dónde estaba él? ¿En qué parte? San Juan. Es donde mejor se veía, supuestamente. A él, que es el top, el número uno, lo mandaron a San Juan. Sí. A los otros dos, a otras provincias en donde no se veía tan claramente. Está bien. Se lo ganó, ¿no? Qué bien lo que logró. Es el jefe de equipo. Un doña Rosa, repositivo, recontrapositivo, que ya lo mandé, pero no lo escuché y no lo pasaron. Es de Neuquén, Oscar. El doña Rosa tiene que ver con el flaco Menotti. Ah. Un verano en Necochea. Vamos al casino. Y aparece Don Menotti a jugar fichones negros, de los fichas rectangulares, no sé, valían una torta de plata, la más cara, la más grande. Y empezó a perder, 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 hasta que le pegó a la... Al número y se llevó una torta de plata, no le daban las manos para agarrar las fichas. Mira, buena entonces para Menotti. Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Si tenés resto, vas jugando, jugando. Exacto. Duplicás la apuesta. Vamos con lo último que tiene que ver con el polaco que bailó ayer. Sí. Y viste que Flavio Mendoza está encantado con el bulto del polaco. Sí. Con el polaco en general, ¿no? No, pero él se centra en el bulto otra vez. Se centra en el bulto. Bien. Y en este caso fue al bar, pidió bar, y fíjate lo que hizo Flavio Mendoza, mirá. Para brava la veo. Sí. Fue una combia original, me gustó. Noelia tiene unas líneas muy lindas, me parece que estuvo bien. Y el pantalón aportó el punto para arriba que voy a poner. El bar, el bar le aporta por el pantalón y lo que tiene, por supuesto, eso sube un pum, pero si estás bien. No le dije, el jurado no le dijo a la anterior participante que la ropa que no le favoreció. Esto a él le favoreció un montón. Pero el bar es técnica. Muy favorecido. Está encantado. Bueno, hazme un congeladito ahí. Ahí, para, para. Ahí. A ver, para. Volvé, volvé, volvé. Ya lo vamos a agarrar porque... Ahí. 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 ¿Sabés qué? Janir Latorre dice que es una media. No. No, es, es. ¿Da para subir un punto? Para mí se quedó corto. A lo mejor la primera vez, cuando jodió con el pito, dijo, esto lo tengo que capitalizar y se empezó a poner medio, un chorizo, lo que sea. Pero lo elige, obviamente, a propósito este pantalón. Sí. Y está bien, está bien. Yo creo que debe ser... Está para arriba, ¿no? Está para arriba. ¿Está para arriba? Arriba sobre la derecha. Así. Sí. Así está. Bueno. Muchas gracias. ¿Cómo está? Así, mira. Ah, es verdad. Y dormida, obviamente. Sí, está dormida. Debe ser difícil bailar con eso. Bueno, hemos finalizado. Sí. 19 y 50. Otro Doña Rosa. Dale, dale, dale. Y después cerramos con... ¿Alcides? Sí, yo creo que sí. Pelados, ¿cómo andan? Bien. En una época, cuando era más joven, íbamos al cabaret del padre de un conocido y solía ir al Cides ahí, pero no a divertirse, sino a trabajar, iba a cantar. Y lo vi unas dos o tres veces, así que solía frecuentar barrios raros porque este quedaba en un barrio medio polémico. Barrio polémico. Bueno, ahora hace muchos shows, ¿no? Sigue trabajando sábado y domingo. Sí. Tuvo un episodio de corazón. Complicó el año pasado. ¿Cuántas veces estuvo casado Alcides? Uy, no sé, ¿cuántas? Siete. ¿Siete? ¿Qué hacía Alcides que tenía a mano siempre que le daba a todas las chicas? ¿Eh? ¿Una pistola? No, lo dijeron Doña Rosa hace un año y pico. ¿Qué? Una tarjeta personal. ¡Oh! Con el número de llamame. Es verdad. Muy buena. ¿Sí? ¿Uno más, el último? Hola, ¿y todos cómo andan? Hola. ¿Qué excursionistas? Hola, Chiquet. Alcides. Hace muchos años vino a un evento en la empresa, Cachito Vigil. Lamentablemente no tengo fotos, pero el flaco 11 puntos. La realidad es que es un capo. Positivo para Cachito. Saludos, chicos. Saludos. Bien, bien para Cachito, entonces. Y lo prometido lo vamos a cumplir. ¿Lo conseguimos? Con ustedes un tema de Alcides para cerrar dos pelados. Los gustos hay que hacer en vivo. ¿Consiguieron un tema de 1988? Sí, lo consiguieron. Es decir, bestias. Negra, almegrita mía, negra de mi vida, dame tu calor. Sabes, eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti muero yo. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, ay, mi negrita mía, negra de mi vida, dame tu calor. No te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo una luna serena, entre tus brazos quiero amanecer. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero. Ay, mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recorrer tu piel morena. Exclusiva.